Música Es importante para nosotros este acto en honor a nuestro patrono San Rafael. En este acto confluyen distintas situaciones, hay elementos históricos, tiene que ver con nuestra historia, con la fundación de la Vía San Rafael, con que se asume a San Rafael como patrono de nuestra comuna, tiene que ver con las creencias, con las necesidades espirituales de nuestro pueblo y también era una instancia propicia para solicitar por la sanación de aquellos enfermos de nuestra comuna, por la protección de cada uno de los habitantes de nuestra comuna, especialmente los niños, jóvenes, nuestros campesinos que tan mal lo están pasando en el sector rural. Es una instancia que como municipio nos parece importante seguir destacando porque es parte también de nuestra identidad y todos sabemos que para mirar hacia el futuro es sumamente importante recordar nuestra identidad, mantener nuestra identidad y también recordar nuestra historia. Así que agradecer a la comunidad católica por este acto, también a los distintos establecimientos que se hicieron presentes, a los bailes religiosos, fue una actividad muy bonita, muy emotiva, que esperamos nuevamente volver a vivir el próximo año. Como director de la escuela Villa Los Naranjos estoy muy contento, muy feliz, muy satisfecho, contento con los niños, con el acto que pudieron mostrar parte de lo que se hizo el día 15 allá en la Villa San Rafael de Rosa, que es nuestra localidad. Ahora nuevamente este año nos han solicitado por parte del municipio y por parte también de acá de la iglesia, poder hacernos responsables y estar, digamos, en el acto del Arcángel San Rafael. Así que muy contento porque hay mucha historia, mucha tradición, mucha identidad y la fe y la religiosidad que siempre es importante. Así que yo estoy muy contento por los niños principalmente, que están contentos por venir para acá, felices, les gusta venir. Contento por el apoyo de los apoderados también, que nos vinieron a acompañar, por los funcionarios, funcionarias. Algunos no pudieron venir, quedaron un poco tristes, pero también la escuela tiene que funcionar. Entonces, pero hay entusiasmo, hay compromiso, hay responsabilidad, así que eso a mí me llena de orgullo y de satisfacción y me permite, digamos, también entregarles un gran saludo y un agradecimiento a todos y cada uno de los funcionarios de la escuela Villa Los Naranjos, padres apoderados y a la comunidad de Iapela en general, porque vi mucha gente, bueno, seguramente se habrán ido conformes por lo que mostró el colegio y los niños, pero en general, reitero, estoy muy contento y agradecido por cada uno de los integrantes de la escuela Villa Los Naranjos.